Ahora sabemos que el capitán Alegría eligió su propia muerte a ciegas, sin mirar el rostro furibundo del futuro que aguarda a las vidas trazadas al contrario. Eligió entre morir sin pasiones ni aspavientos, sin levantar la voz más allá del momento en que cruzó el campo de batalla, con las manos levantadas lo necesario para no parecer implorante, y ante un enemigo incrédulo gritar una y otra vez «¡Soy un rendido!». Bajo un aire tibio, transparente como un aroma, Madrid nocheaba en un silencio melancólico, alterado solo por el estallido apagado de los obuses, cayendo sobre la ciudad, con una cadencia litúrgica, no bélica. «¡Soy un rendido!». Durante dos o tres noches, nos consta, el capitán Alegría estuvo definiendo este momento. Es probable que se negara a decir «me rindo», porque esa frase respondería a algo congelado en un instante cuando, la verdad es que él, se había ido rindiendo poco a poco. Primero se rindió, después se entregó al enemigo. Cuando tuvo oportunidad de hablar de ello, definió su gesto como una victoria al revés. «Aunque todas las guerras se pagan con los muertos, hace tiempo que luchamos por usura. Tendremos que elegir entre ganar una guerra o conquistar un cementerio», concluía, en una carta que escribió a su novia Inés, en enero de 1938. Ahora sabemos que él, sin saberlo, había rechazado de antemano ambas opciones. Sabiendo ahora lo que sabemos de Carlos Alegría, podemos afirmar que durante el tránsito entre las dos trincheras sólo escuchó el alboroto de su pánico. Todos los ruidos, todas las explosiones, todos los gritos, fueron absorbidos por el silencio de la noche. Madrid estaba al fondo como un escenario, salpicando la tibieza del aire con los perfiles de una ciudad apagada, que la luna dibujaba a su pesar. Madrid se agazapaba. Así comenzó la derrota del capitán Alegría. Durante tres largos años, había observado a ese enemigo desarrapado y paisano, resignado a que otro ejército, el suyo, anonadara esa ciudad inmóvil, silenciosa, que había trazado sus límites al azar, tras unas trincheras desde las que hacía tiempo, nadie esperaba un ataque. La violencia y el dolor, la rabia y la debilidad, se amalgaman con el tiempo en una religión de supervivencias, en un ritual de esperas donde entonan la misma salmodia el que mata y el que muere, la víctima y su verdugo. Ya sólo se habla la lengua de la espada o el idioma de la herida, escribió Alegría su profesor de Derecho Natural en Salamanca, dos meses antes de rendirse al enemigo. Tres años dedicado a la intendencia, con el rigor maniático del agrimensor, con la intransigencia del hijo único, para que nadie obtuviera un proyectil sin la orden oportuna, ni a nadie le faltara el rancho para seguir combatiendo. Fueron también tres años escrutando la derrota, con los prismáticos verdosos que su centro de intendencia distribuía regularmente entre los estrategas de la guerra, entre los observadores del combate, entre los curiosos de la muerte. Los horrores que no vio se los habían contado.